Inminente remisón en la Cancillería de Colombia. Saldría más de un funcionario de alto nivel. Tres funcionarios están en la cuerda floja. El segundo al mando de la Agencia Nacional de Defensa del Estado también saldría del cargo. Este martes 19 de diciembre, el presidente Gustavo Petro culminó su conclave con su equipo de máximos colaboradores, donde hubo apretón de tuercas y más de un jalón de orejos. El jefe de Estado, visiblemente preocupado, pidió resultados y ante toda lealtad a sus políticas de Estado. Semana conoció que en la Cancillería de Colombia el remisón es inminente y se hará oficial esta semana. El canciller Álvaro Leiva no se ha referido oficialmente al tema, pero personas cercanas al jefe de la diplomacia del país tienen claro que pedirá renuncias protocolarias en los próximos días. Nada está confirmado, pero lo más posible es que el 2024 no continúen en el cargo Eduardo Blanco Solarte, director administrativo y financiero de la entidad. Francia, Paola Ramírez, líder de la Oficina Jurídica y Silvia Carrizosa, jefe de Talento Humano. Estos son los tres funcionarios que se suponía eran de confianza el canciller Álvaro Leiva y el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, mientras el ministro de Relaciones Exteriores viajó a Haití, donde se reunió con los presos colombianos comprometidos con el asesinato del expresidente, Jovenel Moas, terminaron respaldando la opción de conciliar con Thomas Greganzor, la firma privada que obtuvo el mayor puntaje para ganarse el contrato de pasaportes del estado. Pero la cancillería declaró desierta la licitación porque se presentó un solo proponente. Leiva fue respetuoso con la decisión de sus funcionarios y dijo que no había hablado con ellos previamente. No obstante, siempre le dijo Semana que las posturas de sus funcionarios eran recomendaciones y no eran vinculantes, tal como lo terminó certificando el Comité de Conciliación de la Cancillería este lunes 18 de diciembre, al confirmar que en alcance de dicho comité no iba hasta decidir si se adjudicaba o no el contrato a Thomas Greganz. Ese documento fue crucial para que el gobierno desistiera de la conciliación y el caso termine en manos de los tribunales en Colombia. Una de las salidas más anunciadas es la de César Méndez, director de Defensa Jurídica de la Agencia de Defensa del Estado. Él es el segundo al mando de ese despacho después de Marta Lucía Zamora, quien desde el 18 de diciembre dejó de ser la directora de esa entidad. La identidad de Méndez saltó a la opinión pública cuando la propia Zamora contó que él tenía posible enlazo de amistad con el apoderado de Thomas Greganzón, Juan Pablo Estrada. Él negó esa versión, pero sobre el ambiente quedó él sin sabor. Semana también estableció que las renuncias protocolarias no solo serán en la Cancillería de Colombia. También recaerán en casi todos los ministerios y entidades descentralizadas porque el presidente Gustavo Petro, con ciertas en manos, está preocupado por la falta de ejecución. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que los ministros tienen un contrato que se debe renovar cada 24 horas. El presidente sabe que cada uno de nosotros puede seguir o retirarse. Es una decisión de él y no me meto en su cuero interno, dijo. Esa respuesta ha dado pie a que se hable de un nuevo cambio en el gabinete, sobre todo cuando se rumora sobre la posible llegada de Armando Benetti y de Rey Barreras a algunas carteras. No obstante, Velasco indicó que esa es una decisión de Petro porque él es quien decide el rumbo de su gobierno.